Música SM Noticias ...de lo que uno como persona con organizaciones es la transparencia en los gobiernos abiertos. En ese sentido San Isidro tiene la posibilidad de ser un modelo de gobierno abierto y transparente. ¿Por qué? Porque tiene el capital humano, que es el más importante de todos. Y la posibilidad económica y material de transformarse en una gestión más transparente y abierta, un gobierno del siglo XXI, como el que toda la ciudadanía nos demanda todos los días. Y cuando digo que tiene la posibilidad, es porque lamentablemente hoy, todavía considero personalmente que estamos lejos de ese objetivo. Pueden ser deciros que es una burocracia administrativa típica del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX. No existe información periódica, como recién se enarboló exactamente, ni mensual, ni trimestral, ni semestral. No existe nada de eso, de los ingresos y de los egresos, como marca la normativa que antes se leyó apropiadamente. De cómo y para qué se usa el dinero público. No existe tal información, ni para los vecinos, ni para este honorable cuerpo. Esto es grave por varias razones. Primero, porque denota falta de responsabilidad y conciencia en el manejo de la cosa pública. Segundo, porque la consecuencia de eso es administrar los recursos como si fueran propios, y los recursos son de los más de 300.000 vecinos que vivan en San Isidro. Y que todos los meses pagan en el área público su ABL, su comercio e industria, su publicidad e higiene. Tenemos un proyectado desde el 2013 hacia el 2014 de 1.589, 459.000 pesos. 1.590 millones de pesos se proyectaron desde el 2013 hacia el 2014 en un contexto inflacionario, como bien se ha mencionado acá. Afortunadamente, y cito este adjetivo, se terminaron recordando 1.710 millones de pesos. O sea, un diferencial positivo de 121 millones. Afortunadamente, y gracias a los vecinos y contribuyentes de San Isidro. El primer municipio en recaudación de la provincia de Buenos Aires. Y eso, la verdad, que nos enorgullece a todos. Sin embargo, a pesar de los 121 millones que se han recaudado, de forma que no fue contemplada, excesiva, pero valiosa y afortunada al fin, terminamos con un déficit. Terminamos con un déficit, y acá me permito la diferenciación, me permito la... La diferencia en el cálculo que hizo el concejal propinante, tenemos un déficit de 14.77, no de 5.9. El déficit que nos entregó el Ejecutivo, la deuda flotante, la deuda financiera, según el léxico que prefieran cada uno, fue de 253 millones de pesos. Al cierre del ejercicio, al 31 de diciembre, la deuda flotante fue de 253 millones de pesos. Y el patrimonio neto negativo, el patrimonio neto del municipio, fue de un negativo de 41 millones de pesos. Seguramente después me van a aludir a que hay un crédito de vengado de 174 millones. Es verdad, hay un crédito de vengado a cobrar por 174 millones. Ahora, ¿quién nos debe esa plata? El vecino de a pie o los gobiernos nacionales, provinciales, organismos que son muy difíciles de recoger. Y que esto me lo ha confiado y me lo ha expresado en el debate el propio Secretario de Hacienda, Juan José Mileta. Nosotros tenemos un vecino duro ahí en la cobranza, como son los organismos nacionales y provinciales que nos generan este déficit y que lo vamos arrastrando año a año. Entonces, para mí la deuda flotante es de 253 millones, no de 79 millones como dijo el concejal anteriormente, porque eso es de una cobranza muy difícil y dudosa. Y termina en un patrimonio neto negativo de 41 millones de pesos. Lo cual, este 14, casi 15% de déficit es alarmante. San Isidro no está acostumbrado a este déficit. Es alarmante. ¿Y qué nos espera para este año que es eleccionario? La administración que viene va a tener un déficit más que interesante e importante. Lo dije el año pasado y lo voy a volver a repetir. Lo digo en la calle ante cualquier tribuna o ante cualquier vecino con el que converse. No consigo san Isidro sin el programa de cuidado comunitario. Sería tapar el suelo con la mano. Y hay que decirlo. El Intendente Gustavo Posse fue el primer Intendente que tomó este compromiso en el año 2000. Ahora, dicho esto, el programa de cuidado comunitario ya cumplió 15 años. El programa de cuidado comunitario sigue siendo el mismo desde hace 15 años. No se le ha incorporado tecnología. No se le ha incorporado tecnología. Concejal es, está prohibido debatir entre ustedes, tiran la palabra después y hablan. Cuando hay un concejal haciendo uso de la palabra hay que respetarlo. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. ¿Es mejor asumirlo y trabajar desde ese defecto para corregirlos? Van a contar conmigo para eso. No tengan ninguna duda. Van a contar conmigo. Los vecinos están por sobre todas las cosas. Ahora, dicho esto, dicho esto. Ustedes habían proyectado desde Ejecutivo un patrullaje. ¿Qué es lo que nos puede dar el municipio? ¿Qué es lo que puede dar el municipio en materia de seguridad? Prevención. Prevención, prevención y prevención. El municipio no puede entrar en el tratamiento de drogas, en el tratamiento de secuestros, en el tratamiento de delitos complejos. El municipio no puede dar prevención. No tengo ninguna duda de que esa es su intención. Mi opinión es que se queda corta. Mi opinión es que se queda corta. ¿Y por qué digo esto? Y lo voy a fundamentar. Se proyectaron 450.000 horas de patrullaje. Solamente se ejecutaron 405.000. Solamente se ejecutaron 405.000. Encima fueron 10.000 horas menos que en el ejercicio 2013, donde se terminaron ejecutando 415.000 horas de patrullaje. No solo no han implementado el patrullaje, sino que han decrecido en 10.000 horas el detenimiento de los vecinos trasero capitales. Y cuando digo esto, hay algo que a mí me alarma más. Porque nosotros, en todos los boletines oficiales, ahora en la propaganda del sur del para todos, vaya a saber dónde salen los recursos para esa publicidad. Siempre se dice que tenemos 130 móviles. Ahora, yo por segundo año consecutivo, agarro las cuentas. Un poco las matemáticas me interesan, me gustan. Son fáciles. Yo, más bien, la cuenta me está dando que estamos contratando en la división de los 365 días del año, en esas horas de patrullaje, en las 24 horas por día, 554 horas de horas Polat por día, 554 horas de horas Polat, policía adicional por día, para sentar al lado del empleado municipal, que es el conductor. Entonces, cuando yo saco esa cuenta, la divido por 24 horas, me da 23,11 móviles, 23 móviles en calle, en las 24 horas. Ahora, San Isidro tiene 35 cuadrículas. Si yo pongo los 23 móviles a la calle, quiere decir que hay 12 que no las estoy patrullando. Eso es algo muy grave. Eso es algo muy grave. Ahora, seguramente, como lo he visto en la calle, hay zonas como Martínez, Acasuso, que tienen más patrullaje que otras zonas del oeste del distrito. Entonces, ahí nota una atomización, nota una fuerte concentración de patrullaje. Es interesante sostener ese patrullaje también a la noche, cuando nos vamos a dormir, donde a veces hay 10, 12 o hasta 15 móviles. Tiene a los 23 el promedio, porque se ajusta a la noche el patrullaje. Y eso es el detrimento de todos. Eso es lo que voy a decir con respecto a la seguridad. Un grave problema que no está tratado, que la decisión política, la decisión política, porque atrás de todo número hay una decisión política, es no tomar con la seriedad total que tiene este tema. No es verdad que la provincia tiene la función primaria en este tema. Pero yo no me quedo quedado de brazos cruzados con eso, si tengo el presupuesto y si tengo los recursos para afrontarlo. Y el vecino sanicidense, como lo dije hace dos minutos, es el primero en la provincia de Buenos Aires en función de recaudación, el primero que paga, el que mayor cantidad tiene asumido el débito automático. Hay que mirar esas cosas. Me gustaría pasar a uno de los últimos temas, que es el tema de salud. La bandera de este municipio. Salud. La verdad que cuando uno camina en la calle con los vecinos, en materia de internación, la gente lo valora mucho, valora mucho a los especialistas que lo atienden desde hace tantos años. Acá no son. No todo está mal. Hay cosas para corregir, es a donde me quiero enfocar. Pero primero, yendo al contenido general, a mí me llama poderosamente la atención como una bandera de esta administración, administración que tuvo a un gran intendente, que fue pediatra, y que nunca bajo la administración, o por lo menos la información que yo manejo, el presupuesto de salud bajo el 30%. Lo dije en la comisión. A mí me llama la atención y se lo dije al doctor Prado en un debate que tuvimos. Doctor Prado, ustedes están ajustando en salud. Hoy salud tiene el 24%. Ha ido decreciendo año a año entre un punto y un punto y medio del 2011 a la fecha. Lejos estamos de los más de 32, 33 y 34 puntos del presupuesto hacia salud. No, es eficiencia del Estado Municipal, el concejal me dijo el doctor Prado. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo cuando veo cómo estamos ajustando y precarizando a nuestro personal profesional en la salud. Cuando me entero que una enfermera me exhibe su recibo y con presentismo incluido llega a los 5.000 pesos por creo que 48 horas laborables a la semana. Cuando un médico de guardia arrancamos el año pagándole 1.820 pesos por una carga de 24 horas a la guardia. Y bueno, será el número. 1.820 pesos por 24 horas no está tan mal. Ahora cuando me empiezo a asesorar y a preguntar en las zonas de influencia, por ejemplo en el Thompson de San Martín, ese mismo médico cruza el corte, cruza la ratea y se lleva 3.000 pesos. Van a ser exactos 2.969 pesos. O si va a la Ciudad de Buenos Aires lleva 3.100 pesos. O si va al Provincial Castec también en San Martín se lleva 2.500. El más bajo que es el Castec está pagando un 30% arriba que nosotros y hay algunos que llegan a pagar el 60% más que nosotros. Un cargo de 24 horas está pagando 7.200 pesos. Le pasó un amigo mío, un traumatólogo en Federico que hizo una entrevista en la Secretaría de Salud. 7.200 pesos. Me dijo Federico, me encargaron, me tomaron el pelo. Después de 2 horas de una entrevista me ofrecieron 7.200 pesos de un 20 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Eso es la Provincia de Buenos Aires no te lo pagan menos de 15.000. Le hicieron perder 2 horas. Entonces, ¿a qué sistema de salud estamos apuntando? No podemos precarizar el personal. Seguramente hay gente muy valiosa y lo dije de entrada pero no se puede la decisión política seguir ajustando. Lo vemos en el presupuesto. De 34 hemos bajado a 24. No se puede hacer magia con el presupuesto. No se puede ajustar en la salud y menos en el personal. Señor Presidente, como hemos aprobado en el tiempo, voy cerrando. Por todas estas razones no puedo hablar con un voto positivo porque sería desde mi juicio engañar y mentirle a los propios vecinos que me acompañaron con el voto en esta rendición de cuentas y a todos los vecinos en general. Muchísimas gracias.